¡Hola chicos! Bienvenidos al canal Los Juguetes de Tania. ¡Al fin en casa! ¡Vaya, qué día tan largo en la escuela! Moría por llegar a casa. Pero aquí estoy y ya es hora de descansar. ¡Uh! ¡Hola amigos! ¡Ah! ¡Qué alivio es poderme quitar esta pesada mochila! ¡Finalmente! La pondré justo aquí. Bien. A ver. Ahora me quitaré esta chaqueta. Un brazo y el otro. La chaqueta está limpia, así que la pondré en el guardarropa. Aquí está bien. Ahora los zapatos. Uno. Y el otro. ¡Uh! Medias fuera. ¡Ah! Pondré mis zapatos por aquí. ¡Uh-huh! Y las medias en este cajón de siempre. Dobladitas se ven más bonitas. ¡Ahora el uniforme! Primero la corbata. Esta molesta falda. Y por último, la camisa. Con cuidado de no arrugarla, ¿eh? ¡Ah! ¡Aquí vamos! ¡Lista! Muy bien. A guardarlo. La falda la pondré por acá. Y la camisa por acá. ¡Ah! ¿Qué usar hoy? ¡Ah! El vestido se ve más cómodo. Sí. Chic y cómodo. ¡Me encanta! A descansar. ¿Al fin? ¡Ah! ¿Qué? ¡Oh, vaya! ¡Oh! Tengo tarea que hacer. Es mejor que la haga de una vez, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Les he dicho cuánto adoro mi mochila? ¿Qué es tan linda? A ver. Ah. Oh. Ok. Tengo tarea de lenguaje. Ah. De matemáticas. Y de ciencias. Vaya, qué interesante. ¿Quién diría que la ciencia puede ser tan entretenida, eh? ¡Wow! ¡Listo! ¿Listo? ¡Listo! ¡Y listo! ¡Woohoo! Estoy libre de tareas. Uy, ya me está dando hambre. ¡Hora de comer! Muy bien. Quitemos esto de acá y preparamos una mesa apropiada para comer. Aquí tenemos nuestro mantel. Los cubiertos. ¡Mmm! Uy, casi se me cae. ¡Mmm! Yummy. Algo de ensalada. Y una soda dietética. ¡Genial! ¡Bon apetit! ¡Bon apetit! Un poco de soda. ¡Bien! ¡Bon apetit! Y por supuesto, no puede faltar el postre. ¿Y qué postre, eh? Barrillita llena, corazón contento. ¡Ya es hora de dormir! Así que debo preparar mi cama. Esto por aquí. A ver. Justo aquí. Adiós. Nos vemos pronto. ¡Hola chicos! Bienvenidos al canal Los Juguetes de Tania. ¡Ya estoy en casa! ¡Vaya! Pero qué día tan pesado en la escuela. ¿Qué tal, eh? ¿Les gusta mi uniforme? ¡Oh! ¡Hola amigos! Ya es hora de quitarme esta pesada mochila. ¡Genial! ¡Genial! Aquí estará bien. Justo aquí. ¡Qué cansada estoy! ¡Qué alivio! Una media afuera. Y ahora la otra. Zapatos por acá. Y las medias dentro de este cajón. Así podré encontrarlas mañana. ¡Genial! ¡Genial! Ahora quitaré esta incómoda falda. Falda afuera. Mi corbata. Mi corbata. Y mi camisa. Con mucho cuidado, eh. Creo que puedo usar este mismo uniforme mañana. A ver. ¡Lista! ¡Oh! Este atuendo es fantástico. ¡Uy! ¡Lista! Está muy lindo, ¿no es cierto? ¡Oh! Y el uniforme. Casi lo olvido. Al closet. Muy bien. Pongamos la camisa primero. Y luego la falda. ¡Uy! No cabe. Justo así. ¡Oh! Al fin puedo acostarme. Aunque... ¡Oh, no! Tengo mucha tarea que hacer. ¡Oh! Es mejor que la comience ahora. ¿Qué tenemos por aquí? Veamos. Libro de literatura. Bien. ¡Oh! También tengo tarea de historia. ¡Yay! Deportes. ¡Oh! Aquí está mi monedero. Y tarea de geografía. ¡Oh! Por aquí tenemos mi bolígrafo. Es tan adorable. Y por último, mi lápiz de grafito. A ver, ¿listo? Ah, matemáticas. Inglés. ¡Todo! ¡Ya no tengo tareas! Hora de preparar la cena. ¿Qué hay por acá? ¡Esto es perfecto! Ah, pondré el perrero para este lado. Y la revista también. ¡Lista para comer! ¡Ay! Casi olvido la soda. Aquí. Y un vaso. ¡Bien! ¡Buen apetite! 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 A cepillar mis dientes. ¡Dientes limpios! ¡Ahora sí, a la ducha! ¡Oh, no puedo esperar a entrar! ¿Lo ven? ¡Fresquecita! ¡Oh, allá están mis pijamas! ¡Esta es una de mis favoritas! ¡Lista para dormir! ¡Oh, mi cama se ve más cómoda que nunca! ¡Bien! ¡Ya iré a dormir, amigos! Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos. ¡Adiós, chicos! ¡Nos vemos pronto!